hola hola mis chicas como están bienvenidos nuevamente aquí a mi canal bueno pues el día de hoy les traigo yo un videito del diseño rosa que hice la semana pasada muchas comentaron y les encantó este diseño al igual también me preguntaron mucho sobre los acrílicos que yo utilicé y bueno ya una vez mis uñas ya listas y previamente preparadas para empezar la aplicación aquí estaré aplicando lo que es este acrílico color blanco opal es un blanco lechocito bueno aquí les voy a dar la receta yo este color blanco no lo compré con nadie este color blanco yo lo hice es una cucharadita de acrílico blanco por dos cucharaditas de acrílico transparente se mezcla y así es como nos queda este acrílico este acrílico es un acrílico transparente medio transparente no está tan tan translúcido pero pues si este se deja ver un color así como lechoso muy muy bonito ahí les dejé la receta para las chicas que me estuvieron preguntando en facebook cuando subí la imagen entonces aquí les dejo la receta nuevamente por si alguna chica les gustó pues ahí les dejo saber cómo fue que yo preparé este acrílico la verdad queda muy muy bonito si no les queda y deja que les deja y perdón si no les llega a quedar la tonalidad bueno pues ustedes o le agregan un poquito más de acrílico blanco o un poquito de acrílico a clear dependiendo como quieran ustedes el acrílico y bueno pues ahí ya está aplicado toda mi uña lo que es el acrílico bien bien aplicado en área de cutícula en las laterales y punta bueno el segundo acrílico que estaría utilizando es este este color rosa de la colección rose gold de fantasy nails este me parece que es el rosa astilla ya no me acuerdo cómo se llama el color la verdad pero bueno este es el color que estaré utilizando recuerden que yo no le doy el gruesor con mis acrílicos yo le doy el gruesor con acrílico transparente ya que estos son colores de colección y bueno pues para ahorrar un poquito y no estar compra y compra la colección como ya se los había dejado anteriormente yo nada más hago esto como si estuviera esmaltando mi uña y bueno quiero dejarles saber que este videíto es en colaborativo con una hermosa chica este colaborativo es con nuestra amiga lorena rodríguez muchas chicas ya la han de conocer la verdad ya que ella bueno es este vendedora ella es ama de casa ella es especialista en esto de uñas y bueno este ya hace unos hermosos diseños la verdad y bueno pues este le invité a hacer este colaborativo y ella amablemente aceptó así que lore te doy las gracias de todo corazón por haber hecho este colaborativo conmigo este es mi diseñito nuestro tema fue en tema en color rosa no sé qué rosa ella vaya a utilizar pero me imagino que va a ser un diseño hermoso este es el diseño que yo estoy haciendo y bueno espero y que sea de todo su agrado y aquí como pueden ver estoy aplicando este mix este mix es de igual forma de la colección rose gold este mix ustedes lo pueden hacer con hoja de oro rosa y ojo de hoja de oro color oro la verdad está hermoso este mix y es bien fácil y sencillo de hacer y bueno pues aquí como ustedes pueden ver estar empezando a encapsular y como ya saben yo para encapsular humedezco un poquito mi uña y empiezo a aplicar el acrílico y esto es para que no se crea burbujas ya que a veces el están muy secas nuestras perlas y llegamos a crear burbujas y bueno pues eso no nos gusta o también sé que se queda como en un tono blanquisco como cenizo no sé si me explica y bueno aquí como pueden ver aplique una segunda perla para darle un poquito el gruesor en esta área y siempre chequeando lo que es mis áreas de los laterales y de la punta y cutícula ahí pueden ver estoy humedeciendo lo que es mi uña y tomo mi perla y la aplico estas pero las tomo un poquito más húmedas porque ustedes saben que para el encapsulado así se requiere o o es como ustedes se acomoden chicas ahí pueden ver estoy acomodando con el cuerpo del pincel y después empiezo a barrer recuerden mi pincel que estoy utilizando es un colinsky germany número 10 quiero empezar a trabajar ahora con un 12 pero hay como que si lo siento muy muy grande pero no sé vamos a ver cómo nos acoplamos y bueno aquí aplicó otra perlita más en área de punta para darle el gruesor en el área de la punta claro está y bueno chicas pasen ya saben al canal de nuestra amiga lore nuestra amiga lore es distribuidora de legacy nails ella vive en california así que chicas si gustan probar el producto la verdad yo se los recomiendo es un muy muy buen producto a mí me súper encantó es muy similar al de mia secret y bueno este pasen ahí a su canal ella tiene su página de donde hace sus ventas así que si alguien le interesa llegar a comprar ese material bueno pues lorena es la indicada la verdad lorena tiene muy buena muy bonita forma de atender a la gente aparte de eso sabe crear diseños muy muy bonitos y pues qué más les puedo decir en el poco tiempo que yo la he conocido pues la verdad se me hace una chica muy muy linda ella está muy activa en su canal y bueno ya saben la yo creo que ya muchas de aquí de las que están conmigo ya saben de quién estoy hablando pero las que no pues recuerden si van de aquí de mi canal y no la conocen pasen a verla déjenle su suscripción y déjenle saber que van de parte mía e igual manera si vienen de parte del canal de lore bueno pues muchísimas gracias por estar aquí si les gustó este diseñito pues dejen su suscripción sus dedito arriba y déjenme su comentario y bueno pues muchísimas gracias ya somos casi 900 suscriptores el día de hoy tenía 898 suscriptores así que faltan dos no sé de aquí a a una semana si lleguemos a los 900 o subamos recuerden que tengo tendré sorteo cuando llegue a los mil suscriptores este sorteo será internacional así que bueno anímense a suscribirse a estar pendientes aquí y bueno como pudieron ver ya estuve pegando lo que fueron mis cristales aquí la mayoría de los cristales que estuve utilizando fueron los ss5 y bueno utilice estos aritos estos aritos yo los compré hace mucho tiempo en aliexpress vienen no es cierto en ebay perdón vienen como 100 piezas por como por un dólar así que bueno pues aquí fue día de que tuve que usarlos y bueno ahí en la parte de donde está el huequito el agujerito estaré pegando estos cristalitos que son los ss8 en el de abajo si pegué uno más pequeño que es el ss5 me parece y bueno aquí estaré ya aplicando mi finish gel como ya saben aplicó una capa ligera de primer para mejor adherencia pero creo que aquí esa parte me la salte o no la grabé no sé pero bueno aquí con mucho cuidado en el área del del anillito le estoy esté aplicando este gel ya que esos aritos si se despintan con el tiempo entonces para que no se vea feo bueno pues yo apliqué gel ahí con mucho cuidado y bueno pues este gel que estoy utilizando me parece que es el gel de nsi si es el gel de nsi ese gel a mí en lo personal me encanta ya que deja un brillo muy muy bonito y son mentiras ya mire el bote no es de nsi es el gel de mia secret también de igual manera deja un brillo excelente y bueno pues esto es todo gracias lore por este colaborativo espero que este diseño sea de tu agrado igual de ustedes chicas y gracias por el apoyo que siempre me brindan que dios me las bendiga a todas y nos vemos en el próximo vídeo recuerden si no están suscritos suscríbanse dejen like comenten compartan y bueno ya saben pasen al canal de nuestra amiga lore déjenle su suscripción su like su comentario denle la campanita y bueno nos vemos en el próximo vídeo chicas y chicos cuídense que tengan un feliz fin de semana bye bye bendiciones